...nuevo que apenas lleva como tres puestas, se parece a los calcetines de Chicapán, tiene como tres puestas, que lo andamos promocionando, quiero agradecer a mis grandes carnales del grupo Los Quintana, que bueno pues ellos tan amablemente iniciaron este tema, Marcito Rojas, muchísimas gracias. ¡Vámonos hoy! Y este es el estilo y el sabor de Marcito Rojas, Mariano 27, Chicana, Dice, los reyes de la rima, ojo rojo se aplaco punto, Mariano 27, atención a las letras. Ahora me alegra toda esta ciudad, chocos, y digo al sol, ahora, esta partida, y ya conmigo, pasará. Y échale de nuevo, Chica, pa! Y ya, mira nada más, sabe, sabe, pania, 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 pania Porque esto es mi vida, y es de mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será, de puro corazón, pania Y este es el estilo y el sabor, año 97, para princesas con la sangre, la pepina de X, San López O, alguien atrasable, año 97 Impresionante, Omar Rojas Y ya, mira nada más, sabe, pania, 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 pania Y ya, mira nada más, sabe, pania, 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 pania Y ya, mira nada más, sabe, pania, 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 pan ¡Que me ha engañado! ¡Y va a tocar a la tierra! ¡No me quiera ni me llora! ¡A ti, Erroni! ¡Que las ganas siempre son los niños! ¡Para ser del puertavaca! ¡Donde no sientas tiempo! ¡Y va a estar todo loco! ¡A sí, desde ahora! ¡El David, su esposa! ¡El pequeño Juan y! ¡La señora Javi! ¡Mi pequeña mamá! ¡La karateja! ¡La tiaga! ¡Chao! ¡Tocate su patrilla también! ¡Perro de mar! ¡Niña estilo! ¡Una miel de otras! ¡Para el güey se ha borrido con el postre! ¡A podingüentos, chicos! ¡Yo conocí! ¡Me enamoré! ¡Andy sin las cansaste! ¡Y te he perdido! ¡Y ya conmigo! ¡Con ese tema! ¡Nunca estará! ¡Nos pasamos a retina! ¡Andes patrullos! ¡Potrullos! ¡Sabor y dulces! ¡Como ha de jugar! ¡Mi comadre Xelene! ¡Amor, amor, amor! ¡Y cajito! ¡Las pretas de Yonaka! ¡Sino que no me canso! ¡Para el güey se ha borrido! ¡Como lo oyes, Cotorrito! ¡Son de la estrella! ¡E impresionante! ¡Sino que no hay nada para para mí! ¡Dónde! ¡Dónde me quieran y no me hagan llorar! ¡Un lugar tan lleno de luz! ¡Próximamente Fania y Sonido Pantoche! ¡Sus terrenos Cotorrito! ¡La banda de Guerrero! ¡Órale mi queen! ¡Que baile la carrera! ¡Sueve! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Vente pancitas! ¡Vante el panzón! ¡Vente panzón! ¡Vente para acá! ¡Para que desquites! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania! ¡Vente ya! ¡Y que venga! ¡Que venga ya hoy! ¡Pani! Algo en lugar, alrededor de mí, donde me quiten, y que Dios me los bendiga, nos vamos hoy. Algo en lugar, alrededor de la luz, donde los lluvan, la hermosa vidrio, donde los lluvan, se llama en algún lugar, de tu corazón, un lluvio no panzón. Y soy, Vani, la pequeña, hermosa vidrio, disco Gini, más latino, con igreja y tachá. Ahora me alejo, de la ciudad, buscando consuelo, yo ni quiero las que no se ve, al mismo de los malos, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Algo en lugar, alrededor de mí, donde los lluvan, se llama en algún lugar, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Algo en lugar, alrededor de mí, donde me quieran, y no me hagan llorar. Algo en lugar, alrededor de mí, donde los lluvan, se llama en algún lugar, de fútbol, de fútbol. Unirse por hoy, panel 97, caballero, en algún lugar, de tu corazón, agoniza, se va, eso fue, panel 97, llamas a quinta, que te queda. Hoy, en algún lugar, de tu corazón. El impresionante Omar Rojas.